¿Sabes qué es un humedal? Los humedales son zonas inundadas de manera permanente o temporal, con plantas y animales que pueden sobrevivir periodos de inundación o sequía. Hay miles de humedales en todo el mundo. Muchos enfrentan amenazas debido al crecimiento de actividades productivas que deterioran su entorno. Ante la necesidad de aprender a vivir en armonía con estos espacios ricos en biodiversidad, el 2 de febrero de 1971 se firmó en Irán la Convención Ramsar. En esta convención se incluyeron 1.950 humedales de 160 países del mundo, equivalentes a una extensión de 190 millones de hectáreas. Al 2018, la convención cuenta con 196 países firmantes, 2.302 sitios Ramsar declarados, que representan una extensión superior a 225 millones de hectáreas. Hay varios tipos de humedales. Los marinos, que son las lagunas costeras y arrecifes de coral. Los humedales estuarinos, conformados por deltas, marismas de marea y manglares. Humedales palustres, o las zonas pantanosas y ciénagas. Humedales artificiales, como las represas, los tanques de granjas, las tierras agrícolas de regadío y los embalses. Los ribereños, que son las áreas cercanas a los ríos y arroyos. Y los humedales lacustres, entre ellos los lagos y lagunas. El Salvador firmó la convención el 16 de septiembre de 1998 y entró en vigor el 28 de octubre de 1998. En El Salvador existen 125 humedales, de los cuales 7 tienen reconocimiento internacional a través de la Convención Ramsar. Estos son Laguna El Jocotal, Complejo Bahía de Jiquilisco, Embalse Serrón Grande, Laguna de Olomega, Complejo de Guija, Complejo Jaltepeque y Complejo Barra de Santiago. Estos increíbles lugares son hábitat de una gran variedad de especies de flora, fauna y microorganismos, que en conjunto proveen una enorme cantidad de servicios ecosistémicos importantes para la humanidad. Los humedales mantienen el agua limpia porque funcionan como filtros naturales del agua. Las especies vegetales y animales que allí habitan, macroscópicas y microscópicas, eliminan en sus procesos vitales las impurezas que constantemente llegan desde los hogares humanos. Los humedales son fuentes de alimento y agua dulce, pero además ayudan al control de inundaciones. Son fuente de recarga de agua subterránea y barreras naturales que ayudan a mitigar los efectos del cambio climático. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador ha elaborado lineamientos ambientales que permiten conservar, proteger y manejar adecuadamente los recursos naturales de los humedales Ramsar en el país. En los alrededores de la Laguna El Jocotal habitan varias comunidades con quienes el MARN y los organismos de cooperación internacional trabajan muy de cerca para la adopción de técnicas que permitan restaurar el ecosistema. Las técnicas se aplican en actividades como jornadas de extracción de ninfa o jacinto de agua, la separación de desechos sólidos y la vigilancia del área para evitar la pesca ilegal y la cacería de especies nativas. El apoyo del YICA y otros expertos internacionales ha sido fundamental en el desarrollo de obras para la conservación del suelo y en el impulso de buenas prácticas agrícolas para reducir la contaminación de los mantos acuíferos por el uso de agroquímicos. Además, se han realizado proyectos de infraestructura básica. El humedal Laguna El Jocotal y el resto de humedales en El Salvador son a menudo los motores de la economía local y no solo proveen medios para la vida, sino que aportan belleza en el entorno, cultura y atracción turística. Necesitamos de los humedales. Merecen ser conservados. 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 Merecen ser conservados.